La atención de su jurado, no, yo ahora lo animado, por mi madresita al bien barrio y con el día, así intentando hacerme daño. No me he hecho nada, no, no me he hecho nada, acá hay nuevas producciones que usted no fica sin lugar, nada, no me he hecho nada. Me pasé con un par de tránsito, pero no sé cómo dirá Una mancha en mi cabeza y una mancha en mis labios No juro decir solamente a ti, nada más que la verdad No sé cómo, yo no sé cómo dirá